¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lince01, he hecho compañeras de Tiger Master. Ha hecho un placer, Peñita, acompañando Lince01 en su canal. Y aquí estamos en Esmaii. Yo estoy jugando como Apolo, con la skin especial de Apolo Kurz. Yo creo que es un personaje, uno de los típicos nuevos que han salido últimamente. Y Apolo se va a dar... ¡Mierda! Me van a quitar el puto enano de ese sitio. Es la skin de Apolo Gamer. Se va a dar el enano, así que me voy a ver con el feo blanco este de nieve. Creo que estoy esperando aquí que venga el compañero. ¿Has visto cómo se llama? DriveBot. O sea, hay gente que son más poco originales. Minions se han salido. Para los nombres. No sé qué pinta hace una tía con espada en el centro del mapa. Coño, si te lanza cuchillas. Por lo menos me lo he cogido. Tengo unos que es posiblemente me voy a dar. Y va para adelante y para atrás, tío. Este es el típico de ese. Va y viene con el Minion. ¡Oh! ¡Es un pez blanco! ¡Es para mí! La está liando parda el enemigo, tío. Yo no te puedo ni imaginar. Uy, a Bastet casi me la como. A Bastet casi me la como. ¡Oh, tías! Pues sí que va potente, rara. Esta es una vez que me voy a pillar, pero sigo así. Tío, se ha cargado a todos los Minions de Bando de Rival. Es como Nox. ¡Oh, coño! ¡No me he matado! Joder. Ahora tiempo yo tengo poder para atrás. Me voy para atrás porque me tengo que procurar menos por todas las bolsas. Y aparte, no sé por qué no he cogido. ¡Ahí va! ¡Ay! Me he dejado casi muerto. Me gusta este personaje que tengo yo ahora. Guay. Mejor que la tortuga. Sí. ¿Por qué? Porque vendo más ligeros y lanza cuchillas. Y no lanza lo que es el arco. Pero la chucha en que lleva la mano, si lo lanza, para adelante. Lleva una especie de azadas. Sí, tengo una de guadaña estas que te usan en... ¡Hostias! Vaya vida que la ha metido. Vamos Minion. ¡Uh! Ven, guapetona, ven. Que yo me vuelvo con los niños. La ha liado parda. De momento con este personaje no ve tantos problemas como el otro. Fuera. Lo he dejado, hombre, a tonta. Deme carga a uno, imagínate. Y estamos muy pegados a torre ya. Que adiós, basto. Tío, pues me he tocado el típico tonto que lanza un ataque de mierda, tío. El puto Goliathson, tío. ¡Gala! Te están toriendo esa mierda. Otra aquí que me gusta de Apolo, eh. La de Apolo... Eh... Agente especial. Ah, ya. Bueno, te gusta porque la toco yo. Sí. Toca ya. Fuera, 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 fuera. Atacando a Pimipi en la torre. ¡Adiós, baste! Me voy porque estaba un Minion, tío. Y no voy a hacer nada más de ahí. Sí, lo he visto. Mi compañero se regresa más. Madre mía. ¿Qué va? Espera, si hubiese contado contigo no revuelvo tanto. Sí. ¡Ea! No, estoy comprando toda la mierda esa. Sí, es que huyen, tío. Están apuntando para armarla y huyen. Ay, casi me tenía. Bueno, voy a devolverme que estoy sin mana. Ah, la caipa, tío. Estoy mirando la torre enemiga mía. Lo he tomado por la mitad de la primera ya. Mira, mis manitas están ya ardiendo. Bien, yo estoy apuntando. Voy a reventar la primera torre. Bien. Mira, voy a echar una mano aquí al Mid. Ah, en medio, ¿no? Te ves bien. Oye, me ha pillado el Gordiflón. Mierda. Me ha enganchado el Gordiflón ahí. Deméntenme lo aportu. Pero no falta nada. Yo matarle a ese puñicilón corto. ¡No! ¡Oh! Primera muerte. Yo he muerto tontamente porque me pilló el Gordiflón este borracho. Por desgracia. Te ha atacado Bakus. Como, os bako. Sí, bako. Sí, el señor borracho. El fat man. No me queda más dinero que el 4 es la técnica tendrá especial esta. Porque vamos a ver cómo es. ¡Hostias! Lo que acaba de hacer es esto. ¡Ah, se piro! Si eso te han tenido los malditos niños en medio, se ha puesto en un ataque acá. ¡Ah! Por aquí en el mid lane, una Freya. Pero sí, me da cuenta. Se ha puesto ella ahí por tonta en medio. No sé qué coño hacía Freya. Porque Freya es de mid lane. Es mid lane diana. Pues el personaje que tengo yo no es tan maga. Él esconde y hace cosas... El personaje que está bajo ataque. Joder, ¿están atacando tu torre? Creo que aquí ya el trabajo hecho. ¿En mi izquierda? Porque ya el trabajo ya hecho en mi izquierda. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, corre, corre, corre! ¡Fuera, oye! ¡Fuera, voy a la otra lane! ¡Fuera! Siempre reventan a hueco. ¡Fuera! Para mí todavía no me han reventado ninguna. ¡Fuera! Una segunda torre ya. Sí, imagínate. ¡Uy! ¡Madafaka! ¡Ay, coño! ¡Vete a ver ahí, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, que la mato! ¡Ay, que la mato! ¡Ay, que te la mato! ¡Ay, que la mato! ¡No me va a dejar... ¡Muerta! ...huir, macho. ¡Mierda! ¡Puta! Me da usted que me ha dejado huir. Tranquilo. Yo acabo de hacerme un doble. Yo acabo de hacer... Pues bien, por ti. Pero a mí no me han dejado huir tranquilamente. Porque me han visto huir tranquilamente y no me han dejado... ...ahí por patas. Ya, recargando. ¡Listo! No te he visto qué tal se pasa al lado mía. Venga, vuelvo al lane de la derecha. Ok, por el ciento está siendo atacado. Van a ser atacado ya mismo. Sí. Voy a armar. Voy a armar mientras que la compi llegue mejor. Yo tengo que estar cambiando de línea constantemente. ¿Qué? ¿Qué te ha pasado de mí mismo que a ti? ¿Qué es lo que me pasó a mí? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuera! Son un poco... ¡Ups! ¡Y huyen, tío! ¿Cómo huyen los...? Los de mi lado. Tengo que cruzar por la jungla para llegar a la torre, tío. ¡Fuera, fuera, fuera! Vamos allá. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿A quién se le ocurre tirar por ese chico de churra? Pues toma. El arma de la ati ya está reventado, ¿ah? Yo estoy ya... Opeando ya. ¡No, coño! ¡Joder, con el puto gordo! Con su borracha. Te estás dando duro, ¿eh? No, es que es pesadito, tío. Es que cuando vas ahí de la torre te ataca, ¿eh? Está muy ladrón. Con las papas que tiene, no me hagas que consiga. Nada más que pega un salte y me lo produce. Tiene que cargar el compañero. ¡Ja, ja! Salta, tío, y no me hagas que la destruya. Yo seguro que es que ya en esas torres estamos a punto de terminar de matar. ¡Joder, macho! ¡Venga! ¡No sé, tío! ¡Va por la torre! ¡Joder, si tengo la otra base ya en el ataque! Si te ves muy agobiado, quédate bajo torre. No, sé que podemos contar parecido y me encontraré todos aquí. Se me caigan todos los sus compañeros. Tengo que llegar yo a jugar medias líneas. ¡Tú no huyas! ¡Bien, bien, bien! Sí, porque la ha matado desde mi hija de la cabeza y me la veo huyendo. Digo, tú mueres. ¡Ay, coño! ¡Vaya, se va! No quiero destruir esas torres como sea antes de que aparezcan otra vez. ¡Regi, damelos aquí! Con todas mis ganas. Yo ya voy a destruir la torre esta de medio. ¡Adiós! Yo ya voy a destruir la torre esta de mi hija de la izquierda. ¡Sí! 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 No voy a destruir la torre esta de mi hija de la izquierda. ¡Sí! No voy a destruir la torre esta de mi hija de la izquierda. ¡Sí! 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 Encima, yo estoy con el mío. Oye, para mí no... ¿Hacemos a muerte? ¿Sí? ¡Sí! O toma... Toma la opción que va a tiñar. ¡Oh, esto es un minuto! ¡Escapa si puede! ¡Esto se está viñando, tío! Hombre, ya era ahora, cojones. ¡Fuera, nanos! Ah, que tío, que el suerte tiene, tío, que huyen, eh El minuto en la potu no huyen, che, en vez de Sí Eso lo sé Vamos, que están casi todas para armarla Porque están Vea, vamos Ahí va, cinco tiros de potencia No refuerzo Coño Vieron tres para mí Y no se vivió ninguno Ya, lo sé Todos los eché para atrás Y uno que fue de listo Murió Ya, pero aquí atacan y huyen Atacan y huyen Pesado, tío Deja mi pan Primera brecha abierta Bien, party El tower de main lane está en peligro No sé Hasta yo hasta 10, 10 segundos Y no estoy y no reaparezco Uy, Yeme No sé por qué me voy a poder transportar Me ha hecho que es más rápido Vale, vámonos, vámonos Uy, Apolo está OP ahora Muy, muy, muy OP Termino con el Fenix de aquí, del centro No, vale Y voy a la izquierda Ala, uuuh, uuuh, que velocidad Fuera, fuera, fuera Una pasada Una asistencia Prar, brar, brar Me ha retirado Coño, polimio reeinta a panela Llego un segundo y destruye todo lo que veía por camino Sí, ahora voy para allá Voy por tu línea Último Fénix que queda vivo No sé, si no curas por los otros ya voy a destruir a los Fénix Voy más rápido, ahora voy más rápido que los Minions No, o sea, yo estoy ya por la mitad de la barra Vale, refuerzas en camino Vale Llegamos bien, tío Tío, para quitar el kill Perdón Pero por lo menos te he cubierto el culo Bueno, mira esta cosa rara cuando te ataca Una vez te va a poner del suelo Que dispara una, lo dispara aquí en un cifro Vale Mantra una cuchilla que es un buenísimo Toma, toma, toma Coño, mira, te transporta, tío Listo, limpio Especidad al máximo No, coño, me voy a contestar a Medusa en medio Te puso a Medusa en el pelo momento del lado Vale, este Fénix va a resucitar en breve No sé Tengo un poco de tiempo aquí Vale Y cuando se levante lo reviento No, tu video pide de la izquierda Especidad de tu derecha Especidad de mi derecha No, es de verdad en llegar desde aquí Voy precisamente para el centro Para llegar antes Si es que llego, claro Bueno, buen camino Buen camino, buen camino Uy, el vaco Ay, el vaco Sido, sida, venga Vamos por el finish No estoy en medio llegando Mi pedagón ya le ha dado a muerte seguro Sí Míralo Ha caído En combate Ya En combate En combate Como se pone en el León le ha dicho Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Ha muerto un aliado Victoria Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Bueno, le damos las gracias al señor Tiger Master Es un placer el link de acompañante en tu canal En Smile En cualquier juego Querido amigo Efectivamente Si os ha gustado el video Déjese un like Compartís Se agradece Si sois nuevos en el canal Le dejéis al botón de suscripción Y a la campanita Ya que subo contenido periódico Y variado al canal Y si estáis preguntando Este juego es gratuito Es de pago Es completamente gratuito En la descripción Os voy a dejar el link Del juego Para que descarguéis O bien desde su Página oficial O desde El propio Steam Y esto ha sido todo Nos vemos en el próximo gameplay Adiós Adiós